Y acá viene La Roja, acá viene nuestro capitán Claudio Bravo, más atrás Mauricio Isla, Lichnowski, Suazo. Se coloca Pulgar, Fernández, Messi, Julián pica por fuera, acá está Leo Messi, le doblan la marca, pinchón a ese Pulgar y acá está tranquilidad, es el capitán, este es Bravo, dominador absoluto del área. Suazo, este es Pablo Díaz, el hombre de River, que podría dejar a los millonarios donde hacía Rodrigo Vera con una suculenta oferta que recibió el equipo de la Banda Sangre. Bravo, Echeverría, el ex Hugo, el ex Everton, hoy en huracán de Argentina, acá está Rodrigo Echeverría. Lionel Scaloni, Díaz, acá está el capitán Bravo, Igor, Lichnowski, Lichnowski, como cortito para Bravo. Largo rechazo del capitán, por este otro sector está Gabriel Suazo, Díaz, juegan otra vez para Bravo. Pulgar, Espíritu y Gor, acá está Eric, con una versión de Perú, Suazo, Díaz, este es Pablo Díaz, Bravo. Juegan largo, tenía encima Julián Álvarez, y ahora lateral, acá está Álvarez. Quiere romper Argentina por fuera, con el Nico González, Enzo Fernández, juegan largo, pero acá está. Claudio Bravo triunfando en las alturas. Suazo. Hay un rebote, no se complica Suazo y el borde externo de Bravo. Espera Dávila. Lichnowski. Y este Bravo. Como lo venía apurando Fernández, sacó la plata por este otro sector, algo apremiado. El Nico González, Fernández, el Nico González, el hermano, bueno, vamos, Guaso, muérdelo, cómero, el Nico González, centro está Julián, algo débil, descolgó González por la izquierda, algo incómodo Álvarez, ya acá está Bravo. En prácticamente 22 minutos, solo vuelva a sorprender. Como no, una información de Claudio Bustidos. Ahora el silbato del uruguayo, rechazo largo seguramente de Bravo. La pelota surcando los aires, hasta territorio del equipo de Argentina, arriba Lisandro Martínez. Solo habría un Suazo, me parece que lo pasó a llevar de Paul González. La pelota abajo y Bravo, no sé si cuando impacta de Paul, pasa a llevar al lateral izquierdo, chilenos, voy con Bustidos, ya estoy con Beri Chavacácez. Corto pulgar. Vamos, Eric, métete en el partido, Eric, vamos, Eric, la pelota quedó flotando, el Nico González. ¿En qué pudo terminar? Algo débil y acá está Bravo. Sí, las dudas permanentes. De mucha tensión el partido en los Estados Unidos. De mucha tensión con el control que es de Argentina, que es el equipo que tiene la posesión. Lo importante no es eso, que cuando Chile la tenga, la pueda tratar con pulcritud. Martínez, Messi, Espera Fernández. Al obtenimiento de Martínez, puesta por aires. Yo voy, es tuya, Bravo. Acá está el capitán de Chile en casi 42 minutos. Pero estazo profundo para Alexis, muy largo. Espera Fernández, sí, se la va a reventar. Queda corto Alexis. No puede Vargas. Viene McAllister con un rebote. Y acá está Bravo. La mejor noticia del primer tiempo es el resultado. Lo deseamos en la previa, muy amalgamada. La Argentina viene hace mucho tiempo jugando juntos. Cambio a los laterales. Bravo. Pulgar. Leach. La segunda fracción. Ahí está Depol, que ni siquiera ganó amarilla con el planchazo a suazo, ¿no? Pelota por aire. Arriba Romero. Porque es por ese costado, por el de Osorio, donde entraba Argentina. Por ahí, precisamente, Tagliafico dobla muy bien con Nico González. Se suma permanentemente Julián por la izquierda. Y en la medida que transcurra el partido, veremos si... Tagliafico. El Nico González, reemplazante hoy de Ángel Di María. Acá está González. Emprende menos subida. No puede pulgar el rechazo muy bien de Lysnowski. Rebota en el argentino y sale Bravo, que es dominador absoluto del área. Aparentemente recibió el... Fernández, Tagliafico. Álvarez. Messi. Sube Molina. Molina. Bravo, notable. A cuatro metros. Cuatro del segundo tiempo. Messi abrió para Molina y estuvo estupendo, Bravo. Con espacios y habilitación de Messi, Molina ingresa por la banda derecha. El remate es potente. Claudio Bravo, el capitán. 49 minutos. Messi con efecto. Arriba, Bravo. El experimentado portero nuestro, Martínez. Martínez, un rebote. Será córner. ¿Qué dice el árbitro? Es una mecánica más o menos regular. Yo creo que es por la dificultad para llegar al culi, para generar oportunidades. Le pasó también frente a Canada. Rechazó un largo de Bravo. Acá está Gabriel Suazo. Pablo Díaz. Bravo lo va a apurar a Álvarez. El pivotido de Osorio. Está y cinco en los controles. Silvato del Uruguayo. Este es Messi. La pelota para Macalister. No llegó, menos mal. Y acá está Bravo. Cuando nos dormíamos en el fondo. Salido del capitán. Molina. El todoterreno de Paul. Acá está de Paul. Espira González. El centro Martínez. Y el balonazo profundo. Muy atento Bravo. Sigue Argentina buscando por izquierda. Por el lado derecho de Chile, donde está Isla. Sí, pero fíjate que... Messi. Messi abriendo. González por este otro sector. Encarando a Isla. Bravo. Es Bravo y el travesaño. Nos salvamos. Tiene que reaccionar Gareca. Y sobre Isla ubicar a alguien. No sé si un puntero que empieza con esta área. Está buscando mucho a Argentina. Como durante todo el partido por aquel sector. Tapadón de Bravo. Extraordinario. Tapadón. O del ex Inter de Milán. Y me da la sensación que queda Dávila por la derecha. Y volados por el otro sector Bravo. Hoy lo comentan el de Romos Chapacazzi. Rodrigo Vera. Conta Claudio Bostillos. Salido desde el fondo de Lisandro Martínez. Juega largo. Ya acá está Claudio Bravo. Entramos en la recta final del partido sin goles. ¿Quién viene? Pareciera decir Bravo. Largo rato lleva Marcelino fuera de la cancha. El balón no se ha ido. Romero. Martínez. Se quedan los dos laterales. Arriba Lisznowski. Isla. Y la tranquilidad de Bravo. Claro, es usual que Scaloni modifique la formación titular de sus laterales. Pero consideramos que en este partido, al menos cuando Chile tuvo la pelota, complicó por las bandas y fundamentalmente con el descuelgue de Isla. La salida de Atacrafico entonces no suena tan raro. El rechazo del capitán. Arriba Cuña. Núñez. El Nico Fernández tomando a Di María Messi desde la derecha. 87 minutos. Vendrá con Comba. Bravo. Otra vez al córner. Otra vez al tiro de esquina. Se nos va el partido. Se definirá todo en la última fecha. Chile, Canadá, Perú, Argentina. Y quedamos desprotegidos. Cuando viene Di María para Argentina. 95 por dentro. Martínez. Notable. Bravo. Extraordinario nuestro capitán. Era. Era el 2 a 0 de Argentina. Lo ha visto. Brillante. Solos. Destapado. Una contra cuando Chile intentaba un empate. Y Lautaro Martínez que no puede frente otra vez a un impecable Claudio Oral. Ha tenido problemas en los manos a mano Argentina. Ya lo tuvo frente a Canadá. Esta vez en... Nos vamos al corte.